Ok, tenemos un pequeño dilema Son 6 de la mañana El terrible Buya me despertó Pero parecía que estaban peleando Unos gladiadores del siglo Este es el día principal creo del día de la reunificación vietnamita Supongo que se reunificaron en el norte y sur cuando fue la guerra de Vietnam Todavía sigue, son las 6 y 40 de la mañana Esto no tiene, yo creo que tiene para un rato más Lo que hacen es súper peligroso Está lloviendo, la pista está mojada Y ya están cargando como pueden ver ahí Están cargando la imagen de algo Es como una silla que están cargando Corriendo con sandalias, la mayoría de las sandalias Corriendo en esta calle mojada Y gritando Y parece que se estuvieran peleando Pero no, pero ahí se han resbalado un par Que se han caído, se han dado de pepa Y a mí me dolió de verlos Nos quedan exactamente 8 días en Vietnam Y tenemos 3 lugares para ir Hanoi que es obligatorio porque de ahí sale nuestro vuelo para Bangkok Tenemos Halong Bay que es una de las 7 maravillas naturales del mundo Y tenemos Ha Yang que es uno de los loops más bonitos del mundo Que está al norte de Vietnam Cerca de las fronteras de China Y eso Ahorita tenemos que irnos Son las 10 de la mañana Y Manuel sigue durmiendo A pesar de toda la bulla que hubo hace 3 horas en la calle Él es una roca viviente Pero sí, tengo que levantarlo porque tenemos que ir Ya Sí Está enfermo ya A ver, va, dale Bueno Era hora de cerrar los primeros 2.000 kilómetros del viaje Y llegar a nuestro gran objetivo Hanoi Quién hubiera imaginado que luego de todos los problemas que tuvimos Íbamos a lograr llegar tan lejos en este viaje Pero todavía no cantemos victoria Todavía quedan 30 kilómetros por recorrer Y ustedes saben que en Vietnam cualquier cosa puede pasar Bueno, parada técnica de un pueblo desconocido para Lo que pasa es que el chaval cuando se despierta temprano Tiene que tomar Red Bull Así que estamos que le damos ahí un poco de gasolina al cuerpo Y el problema es que no encontramos la route Que nos pueda llevar en moto Porque todas las routes son para camiones o autos o buses Y nos sigue desviando Google Maps así que estamos medio dando vueltas cerca Y nos sigue desviando Y a Hanoi Hanoi Bueno supongo que en algún momento Google Maps no va a reroutear A la ruta correcta para poder llegar a Hanoi el día de hoy Está la temida H1 eh Ahora, ahora, ahora Porque supuestamente son 100 km, no es nada lo que hacemos todos los días Pero bueno, así es, así es, así es la vida de motocicleta Me quedo preparado mentalmente No hace nada, son 40 km ¿Qué pasó? 40 km solo es para camiones Eso lo acabamos de dar cuenta porque había un peaje que no era para motos, así que Le ando en todo sentido porque tenía que cumplir No lo vamos Bro, yo vi al tipo parado ahí contigo y dije mierdas de hecho, go Pero después también paraba acá, cuando di la vuelta bien dije bueno, está bien A 30 km de Hanoi solamente Paramos para hacer un descanso técnico de cerebro y cuerpo Estamos tomando un súper café, es demasiado delicioso No puedo decirlo suficientes, son muy ricos aquí los cafés Así que yo no tomo café, tengo que declararlo miles de veces Pero el café de acá es como no lo puedo desperdiciar ni un día Todos los días estoy tomando café aquí Pero sí, solamente aquí el chaval está haciendo una llamada al seguro Porque está con una infección de la garganta Y acá todo lo que se puede infectar, se infecta por el aire Y digamos la polución de las motos, de los autos, la contaminación que hay aquí Así que vamos a ir al hotel, vamos a dejar las cosas Y directamente al hospital para que le den unas pastillas Bueno, parada técnica en el hospital porque el hospital está antes de la ciudad Así que vamos a parar al hospital Muy bien, nada que ver con el hospital que yo fui al otro Ok, ahora la garantía limitada de $175 dólares Bueno, ya está Y lo curioso de este hospital es, los nombres de doctores son muy parecidos Miren, esta es doctora Nguyen, de la mujer Esta es doctor Nguyen, de la sangre Y así puede encontrar muchísimos Nguyen, Nguyen, Nguyen Nguyen, 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 Nguyen ¿Sabes que acá todo se llama Nguyen? ¿Eh? Nguyen se llama Nguyen Nguyen Y está en la meta No es muy difícil, ¿eh? Muy, muy, muy complicado Demasiadas motos, todos por todos lados Luzes Wow Miren este cruce No hay semáforo a la vista Y nos tomamos el tiempo Para aprender como cruzan los locales Y aunque por lo visto Todo el mundo solo cruza Yo estoy seguro de que existe un sistema Dentro de todo este caos Porque todos siguen vivos de alguna manera Finalmente llegamos a Hanoi Después de todo Llegamos sanos y salvos La idea no era estar en Hanoi mucho tiempo Y peor aún Ahora que era feriado Y las calles estaban llenas de personas Celebrando este fin de semana Así que luego De que el recepcionista De nuestro hotel Nos dijo que sería casi imposible Que lleguemos a Hallon Bay Por la cantidad de tráfico que había Así que al final Decidimos agarrar las motos E intentar llegar en un día A la frontera con China Lo que más o menos no previmos Es que claro Hay rutas que son para autos Las rutas que son para motos La ruta para autos es mucho más rápida La ruta para motos Son 40 kilómetros más Así que ni modo No hay otra Lo que tenemos que hacer Tenemos que tomar la ruta Mucha más larga Pero bueno es lo que hay Parado aquí A ver si se puede encontrar Otra ruta más cercana Si no vamos a tener que darle Nomás a esa ruta Que tenemos que elegir No hay otra Por ahora estamos dentro del programa Dentro del horario Vamos a ver que hacemos ahí Vamos a ver Calor, eh Calor Ventilador, eh La batería Muy bien Super bien, eh Para mantenerse frescos Trabajar acá es muy tranquilo No, para ella nomás Ah, este es vivaracha Solamente para ella, le da el aire Oficialmente es una de las piñas más ricas que he comido En mi vida Bueno, estamos perdidos No encontramos la ruta No encontramos la ruta Para motocicletas Hasta donde queremos llegar Bueno, no encontramos ninguna ruta Una ruta que nos lleve Permitido para motocicletas Todo para autos Tenemos que dar mucha vuelta Para poder llegar Tenemos que ir por otras alternativas Que no están muy claras Se está complicando un poco Se está haciendo muy largo ¿Pero no es una bicicleta? No, no sale Sale como dos días Si pones una bicicleta Bueno, pero lo seguimos Y en modo que será mucho más rápido Bueno Bueno, hemos encontrado una carretera Que no es carretera Pero es lo más rápido Parece Para llegar hasta Haiyan Está muy destruida Pero bueno Es la que tenemos que tomar Y es la que hay Así que voy a intentar llegar Llegar Au, au El día de hoy Bueno, familia No estoy herido Nadie está herido No hay hospital No hay hospital alrededor Así que hemos parado Un pueblo Para conversar Nuestras posibilidades de ruta Porque ya parece que hemos agarrado Bueno, tuvimos que meternos Por rutitas chiquitas Medias rotas Pero fue el truco Es usar Maps Me O Google Maps Tienen que ponerlo en ruta bicicleta O caminando Entonces te deja Hacer una ruta directa Y por ahí nos hemos metido nosotros No son las mejores rutas Pero son las más rápidas parece Y nos han agarrado En buen humor ahorita Porque estamos bien Estamos yendo de derecho En línea recta Hacia el punto Que queremos llegar Así que parece que vamos a llegar El día de hoy bastante bien Por ahora estamos perfectos Manuel se ha ido a comprar Un Red Bull ahí Para despertar Yo estoy aquí Relajando un ratito Aquí en el pueblito Que no hay absolutamente nada Es muy vietnamita Mira hay mucha tiendita Así Como gente en tienda En la calle Ahí vienen sus verduritas Es muy pueblito Esa es la maravilla De viajar en moto Así Pues a veces Resulta bien A veces resulta mal Pero siempre te lleva A un lugar Donde hay gente Muy local Y muy bonito Porque digamos La forma de vivir Es diferente No hay una sombra Con cosas así Así que yo estoy Bastante apreciado De las cosas así Pequeñitas Y me gusta que la gente Me mire Y te saluda así Es divertido Miren eh Hemos parado a comer Algo ahí En el camino Y un señor Me invitaba A fumar bambú ¿Cómo? ¿Cómo hace? Vamos a quedar ahí Tocó locados Con esto Nada de drogas No sé a la cara lo puedo decir con seguridad que este es el mejor para mí aprobado hasta ahorita todo vietnam y miren el proceso y hacen la carne traen la carne y lo pueden en esta parrilla el pan lo ponen arriba cosa que se cocine el pan se tosta y con la carne y ella la casa quiero a mí le ponen la ensalada adentro y este es el resultado final el resultado final es delicioso delicioso puede manejar tanto encontrar un lugar así es como encontrar un hotel de lujo 5 dólares encontré una comida así no está tan barato pero les acaban de regalar agua y no les digo que si salen de las ciudades de vietnam cama si salen de las ciudades de vietnam las grandes vienen a los pueblos más chiquitos la gente es súper amable super amable camai 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 chiquito bye 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 son más lindas pero no así lo quería me regalaron agua y todo me dieron baño bueno ahora tenemos 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 tres horas más de camino 150 kilómetros hakiang 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 concierto vamos para allá para arriba no mi vietnamita está empeorando ya llevo casi un mes acá y no he aprendido no he aprendido casi nada bueno vamos bye bye y luego de fumar en bambú y comer uno de los sándwiches más ricos del mundo continuamos con el con dirección al norte del país los dos estábamos alucinando en pleno camino todavía teníamos la emoción contenida por llegar a hanoi y ahora ahora nos dirigíamos a la frontera con china y manejando las mismas motos que en los capítulos anteriores seguro que se nos pasó por la cabeza que estos dos muchachos no iban a llegar muy lejos pero ya ven con un poco de perseverancia y sin miedo al éxito estamos a sólo 100 kilómetros de uno de los lugares más hermosos del mundo no sé si lo he dicho anteriormente pero qué lindo es viajar y 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